Más de 40 años en esta profesión y no he vivido nunca un acoso más brutal que el que estamos viviendo en estos días. ¿Pero qué os está pasando? O sea, está diciendo, ¿qué carajo hacéis ya, no? Él habló con Beatriz Cortázar, dijo lo que tenía que decir. Luego lo matizó y lo aclaró, lo terminó de aclarar por la tarde en el programa de Son Soles. Gabriela atendió a los medios en la calle, ya dijo lo que ha pasado, también entró en el programa de Sandra. Entonces aquí Bertín dice, bueno, ya está, ¿no? Ya pasó, ¿no? ¿Pero qué os pasa? Yo pensé que esto se había acabado un poco. Yo comprendo que lo habléis, que lo comentéis, pero he leído y he visto cosas insólitas. El otro día uno que decía que Gabriela había sido mi rollete, pero vamos a ver. Yo he tenido una relación de muchos meses con ella. Una relación estupenda y fantástica. Las consecuencias todos las conocéis. Consecuencias que ella y yo no habíamos previsto.